¡Muy buen lunes para todos! ¿Cómo están hoy? Acá estamos, no fuimos, no fuimos internacionalmente. A ver cómo está Roque hoy para ayudarme con este tema. Está complicado hoy. Pan de leche japonés, Roque. A ver qué tenemos ahí en el repertorio. Bueno, tenemos hoy un pan de leche distinto. Presten atención porque es suave. Es un amigo del pan brioche porque es súper esponjoso. Yo no quiero, pero me encantaría apretarlo cual acordeón para que ustedes vieran cómo es de aireado este pan y después vuelve al lugar. Y la verdad que es una pena apretar ese pan. Pero tiene una técnica distinta a la que estamos tradicionalmente acostumbrados a hacer. Así que atenti a todos los detalles de esta receta. Qué fácil, muy fácil y es realmente deliciosa. Antes de empezar con este pan de leche japonés, vamos a hablarles de los productos de Hidalgo que saben que son productos de nobleza, aceite de oliva, condimentos, frutos secos, cerezas y mucho más. En Hidalgo encuentra los ingredientes que usted necesita para realzar su menú. La nobleza del buen sabor, Hidalgo, distribuidor gastronómico, 2-514-0037, hidalgo.com.uy. Ahí tienen toda la variedad de los productos Hidalgo. Y también tengo para ustedes otro consejo porque saben que los alimentos de Ambrosie siempre tienen que estar presentes en tu cocina. Pulpas de tomates gourmet y de ley, sin conservantes y recomendadas por Acelu. Todas las opciones, sin sal, sin azúcar agregada, napolitana, con albahaca y en envase tetrapak para tu mayor comodidad. Cuando los ingredientes están buenos, cocinar es una papa. Pulpas de tomate gourmet y de ley seleccionan los mejores tomates para llevarlos a tu mesa. Elegí alimentos de Ambrosie, 60 años en la mesa de los uruguayos, de Ambrosie.com.uy. Y ahora sí, con todos estos consejos, nos vamos a este pan de leche que es distinto y les voy a decir por qué es distinto. Porque la técnica, normalmente, de amasado de un pan, empezamos con el bowl, nuestra harina, vamos agregando las cosas y tradicionalmente ahí mezclamos todo junto en un bowl. Esta vez lo que vamos a preparar, y de ahí la esponjosidad de este pan, vamos a preparar un rux previo. ¿Qué es un rux? Es una mezcla de harina con algún elemento líquido. Muchas veces hacemos un rux cuando vamos a preparar, por ejemplo, una bechamel, una salsa blanca, que estamos mezclando leche con harina. En este caso estamos mezclando agua hirviendo, que yo la tengo acá, en un pocillo, no quemarme, ahí, y harina. Es media taza de agua hirviendo y una taza aproximadamente de harina. Esto, de cierta manera, cocina, o precocina esta harina. Y además le da unas características al pan únicas, porque le da elasticidad, porque se forma muchísimo gluten acá. Esto no es un fermento, porque yo no estoy agregando acá levadura, yo estoy agregando solamente harina y agua hirviendo. Entonces, no fermenta, solamente cumple la función, es como que le estoy haciendo la estructura, le estoy haciendo la red a ese pan para que crezca, quede esponjoso y quede divino. Así que, atente y cada vez que quieran hacer un pan que tenga una esponjosidad particular como esta, es una buena técnica agarrar un poquito de esa harina de mi pan y preparar previamente un rux con agua hirviendo, siempre mejora la hidratación de la harina. Entonces, esa mezclita que tengo ahí, esa harina y agua, un engrudo, como le llamamos normalmente, la voy a dejar reposar. ¿Cuánto? Ideal. De la noche anterior, preparo el pan a la mañana. Pero si no, también la pueden dejar reposando unas horas y después tienen esto mucho más como gelatinoso, está un poco más oscuro, porque es una harina de fuerza que se llama una harina de un cero para hacer este pan, eso es importante. Y esa harina siempre tiene, o sea, como un color un poco más amarillo que la harina tradicional. Entonces, tengo este rux preparado y ahora sí, una vez que espere, que puede ser toda la noche, o puede ser unas horas, me voy a elaborar el pan. Atendieron todos, ¿no? Prestaron atención, tomaron nota. Ahora ya estoy en esta etapa en donde tengo leche, que también la tengo un poquito tibia. Yo siempre les digo, la leche tibia lo que hace es acelerar un poquito los tiempos. ¿Puedo colocarla fría? Puedo, perfectamente, no pasa nada. Es un poco más de tiempo deleudado, ¿sí? En este caso la tengo un poquito tibia y voy a agregarle a esta leche la levadura, y en este caso usé levadura seca, unos 3, 4 gramos de levadura seca. O pueden agregar 9, 10 gramos de fresca, más o menos. Ahora sí, Roque me está poniendo la música japonesa de este pan. Ah, no vino Roque hoy. Ahí tenemos, algún compañero nos está poniendo la música japonesa. Gonzalo, gracias Gonzalo. Namasté, yo estoy perdida con los idiomas. No, eso no es. Esa arigató, estoy perdida, muy perdida. Me fui a la yoga, ¿qué me fui? Ahí va, a la India. Bueno, tal, sepan disculpar. La cultura oriental no es lo mío. Bueno, estaba buscando esto, la cuchara. Tengo la leche, el azúcar y... ¿Qué me dice Eli? No, no me quiero... No, no, por eso dije perdón, no debería haberme hablado. Bueno, tenemos la leche, la levadura y dos cucharadas de azúcar. El azúcar ayuda, es como un alimento rápido para esta levadura, ayuda a que crezca bien el pan. ¿Qué más vamos a agregar? Vamos a agregar dos cucharadas de leche en polvo. ¿Y por qué? Bueno, la leche en polvo en realidad, aparte de darle muchísima suavidad a las masas que se usan muchísimo, por ejemplo, en recetas libre de gluten se usa mucho la leche en polvo, quedan muy suaves las masas, además le da más sabor lácteo a este pan que es un pan de leche. Los grumos no se preocupen porque después cuando vayamos a hacer la mezcla con harina, esto se va a integrar todo absolutamente, incluso ahora van a ver que van a quedar como los grumitos de esta mezcla que voy a agregar. Sal. Una cucharadita de sal para este pan. Tengo acá lo que les dije hoy, que está un poco pegajoso, se va a pegotear un poco. Lo voy a agregar como en tandas. Este rux ya preparado, que tomó ese color oscuro que les decía. No pasa nada, ahora no se va a desintegrar y no va a quedar integrado esta mezcla líquida. Después, durante el amasado, sí que va a integrarse todo, pero de todas formas lo ayudo un poquito para que no esté todo entero. Ahí rompemos un poco, mezclamos. Están todos los ingredientes líquidos, está agregado nuestro rux, está la leche en polvo. Nos queda solamente agregar harina y seguir integrando. Vieron que lo que es diferente es como la técnica esta de agregado de los ingredientes y la preparación del rux. A partir de acá, les diría que ya estamos en la elaboración de un pan tradicional. Mezclamos todos los ingredientes. De último, vamos a incorporar la materia grasa, que en este caso es manteca, 30 gramos. No la agrego ahora porque en realidad favorezco más la generación del gluten si la agrego después. Entonces, espero un ratito para que primero se forme la masa y después agrego la manteca. Muy bien ahí. Ahí estamos terminando con esta elaboración y lo que vamos a hacer ahora es agregar la manteca. Esta manteca que al principio va a costar integrarla un poquito y después va a incorporarse fácilmente. Esta receta lleva bastante amasado. Ahora que yo no lo voy a hacer acá en vivo, después de que tengan la manteca bien incorporada, que me quiero detener en eso, después de que tengan la manteca bien incorporada, tienen que amasar unos 10 minutos. O sea, bastante. Les va a quedar con una masa chiclosa, bastante difícil de despegarse. Tengan paciencia porque a medida que siguen amasando, la masa va quedando cada vez más suave y no se va pegando tanto. Y después lo que tienen de ese descanso, ese amasado y un descanso para que la masa duplique o triplique su volumen. Hola, Cairo. Con permiso, disculpen. ¿Vamos a hacer la vaca para el fiambre o sí o no? Bueno, a ver, mientras Leticia y con la receta vayan pasando por acá. ¿La vaca para el fiambre? Para el fiambre, porque... ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque acabas de hacer un pan. Yo sé que está rico por sí mismo, pero... Cuando traigo carne, se hace vaca para el pan. Cuando traigo pan, se hace vaca para el fiambre. Nadie va a venir a traer plata. No. No, débito, ¿no? Transferencia sí, transferencia sí. ¿De cuánto es la vaca? ¿Cuánto es? Ah, si yo... No, me dice Cati que se va a pescar, no sé. Perdón, perdón, me equivoqué. Malho, malho, malho. No, claro. Bueno, no sé, Cairo se fue, no sé si va a traer fiambre. Les puedo asegurar que este pan está riquísimo, con fiambre, sin fiambre, con mermelada, con manteca, con lo que quieran. Miren lo que es esta masa de suave y esponjosa. Es muy suave, tiene un aroma divino. Divino, un aroma riquísimo. A levadura. Y realmente, muy, muy suave. Ya se siente que va a ser esponjoso. Acá lo que vamos a hacer es hacer cuatro o cinco, en este caso nos van a quedar cinco, divisiones. Más o menos ahí, partes relativamente iguales. Y vamos a formar unos bollitos. Miren lo que es esto acá, ya leudado. Lo voy a retirar con mucha suavidad. Vamos a hacer unos bollitos. Se los puse al lado para mostrarles cómo hacemos los bollitos y después cómo quedan mucho más crecidos, porque esta es otra etapa de fermentación. Entonces, teníamos la masa suave, dejamos fermentar, dúplico o triplico su volumen. Hacemos estos bollitos y después dejamos fermentar en el molde de pan que van a necesitar molde de pan. Eso sí. El bollito lo aplano un poquito. Aplano un poquito de cebollo y hago como dos lengüetitas hacia adentro. Y una vez que tengo esto como más estiradito, hago un rollito suave. Ahí. Entonces, este es el que coloco en el pan y ahí lineal hasta completar en el pan, en el molde, perdón. Y ahí lineal hasta completar mi molde. Miren la diferencia entre este y este, que ya está leudado en el molde. Realmente va adquiriendo mucho aire esta masa, entonces tenemos un pan súper, hiper esponjoso. Bueno, yo me voy a quedar haciendo los bollitos acá mientras mis compañeros les leen la receta. Y ahora van a ver cómo terminamos este pan con los detalles del horno y características de ese horno. Pan de leche japonés, cuatro tazas de harina, media taza de agua hirviendo, una taza de leche, dos cucharadas de leche en polvo, dos cucharadas de azúcar, 30 gramos de manteca, una cucharadita de sal, 9 gramos de levadura fresca. En la web del canal pueden, bueno, pueden ir a ver todas las recetas de Leticia que están ahí paso a paso para que ustedes puedan repetir y agasajarse, regalar y regalarse. Regalar y regalarse. Claro que sí, pueden todas estas recetas verlas en la web del canal porque si les faltó algo, se olvidaron del procedimiento, ahí van y consultan. Bueno, acá estoy terminando y les dije los detalles del horno. Vamos a ver ahora qué son. Un horno a 200 grados, bastante temperatura, es un pan. Si ven que calienta mucho de arriba, por ejemplo, le pueden poner aluminio para que se haga suavecito y no queme arriba, se vaya dorando parejo. Y la característica es que lo van a pintar con leche una vez que lo tienen ahí leudado, ¿sí? Pero además, esto es para que mantenga la humedad arriba y no se no seque mucho, no haga mucha costra porque es un pan suave. Además, van a incorporar agua al horno. ¿Cómo es esto? Ponemos una bandeja o bien una latita limpia en el horno mientras horneamos con agua hirviendo. Eso hace que haya vapor adentro del horno, que nuestro pan crezca sin corteza muy firme y que nos quede bien suavecito. Y esto es todo. Espero que hayan notado todos los detalles y si no, los consultan en la web. Yo los dejo con más programa y mis compañeros allá ya están prontos para traerles más programa para ustedes. Chau, chau.